Llamé a Frank Achin, uno de los soñadores que participó con su mamá en la primera temporada y que fueron acompañados por Evelyn Ortiz como la heroína. Hablé con Frank en mi calidad de animadora y le dije que de verdad vivía como él sus emociones y que podía entender que también las emociones a veces nos juegan malas pasadas. Pero creo que Frank Achin y ustedes merecen una pública explicación. Por eso me atrevo a interrumpir por algunos minutos el programa y la competencia para explicar qué es lo que realmente ha sucedido. Pues ganar la confianza de ustedes no es tarea fácil y sí fácilmente se puede perder. Por ello, hoy a usted le daremos las explicaciones. Desde que se diseñó la estructura del programa, y si me acompañas Cristian, siempre se dijo, yo le he traído escrito para que nada se me pase, que a Reyes del Show, es decir, a esta temporada, a la última, ingresaban los tres primeros lugares de cada temporada y el mejor cuarto lugar. Reyes del Show duraba, cuando empezó todo este ciclo, duraba seis semanas y participaban siete equipos. Así lo habíamos diseñado. Eso lo sabían perfectamente Frank Achin y su señora madre, la señora Irma. Nuestro contrato, que muestra aquí es Cristian, firmado el 29 de abril por la señora Irma Carvajal Paredes, por favor, ahí está la firma, lo decía clarísimamente. Siete participantes durante seis semanas. Evelyn Ortizio, sus soñadores Frank Achin y su mamá Irma Carvajal, ocuparon el cuarto lugar, como todos ustedes saben, de la primera temporada. Y por lo tanto, debían esperar para saber quién era el cuarto lugar de la segunda temporada y así definir entre el mejor cuarto de las dos, quien tenía mayor puntaje. Medir el promedio. Medir el promedio. Es por eso de cuando Frank Achin quedó eliminado en la primera temporada, es por esto, Frank e Irma, que les dije lo siguiente. Vamos al tape. Se retiran, pero tengo una esperanza, Evelyn. Ustedes están ocupando el cuarto lugar. Y el cuarto lugar de la primera temporada disputa con el cuarto lugar de la segunda, con lo cual podría ser que en Reyes de la Pista nos volvamos a ver. No digan adiós a su sueño, familia Carvajal. Podría ser, debíamos esperar hasta el 7 de noviembre, es decir, hasta la semana pasada, para saber si ellos tenían mayor puntaje y entonces eran los que ingresaban a Reyes del Show. El día 28 de septiembre, mi productor envía un mail con una idea bastante buena. ¿Tienes ahí el mail? Era un mail que me enviaba a mí y me decía de Ricardo Rodríguez a Gisela y a Susana. Idea brillante. ¿Qué es lo que nos proponía allí? No descansar. Se supone que este día, este sábado, iba un programa en el cual presentábamos a héroes y que grabábamos. Pero Ricky nos dice, chicas, ¿por qué no seguir si ya estamos calientitos? No descansemos. Entonces nos va a sobrar una semana. Pero si nos sobra una semana, pongamos un concursante más. Y dijimos, sí, un equipo más. Sí, no descansamos, estamos calientes, queremos seguir. ¿Para qué necesitamos descanso? Bueno, entonces, así crecería reír yo una semana más. Es decir, en vez de seis semanas, haríamos siete. Por lo tanto, ingresaría un equipo más en la competencia. Como ese nuevo cupo está fuera de las reglas, nosotros, nosotros, podíamos elegir la mecánica de selección de este nuevo equipo en competencia. Una suerte de invitado. La primera idea, la más simple, era que entren los dos cuartos lugares. Dijimos ya, que vayan los dos cuartos. El del primero y la segunda temporada. Era la más simple. El martes 29 de septiembre, un día después de tomar la decisión, el equipo de producción, nuestro equipo, le envía un mail a Fran Hashin y a su mami. Informándoles que los dos cuartos lugares ingresarían a Reyes del Show. Eso fue el 29 de septiembre. El 6 de octubre, una semana después, le enviamos un nuevo correo, los mismos que está mostrando Cristian y que podemos, por supuesto, dárselos a ustedes, amigos periodistas. Informándoles que la mecánica había cambiado. Ahora, los dos cuartos lugares y un equipo elegido por el jurado deberían bailar el día de la final de la segunda temporada. Y el público, vía votación online, dijimos que voten online, elegiría cuál de los dos equipos se quedaba. Es decir, el cuarto de la primera temporada, el cuarto de la segunda. ¿Podemos cambiar nosotros las reglas? Claro que podemos cambiarlas. ¿Por qué? Porque producimos el programa. Simplemente porque podemos cambiarlas. Nuestro contrato dice en un párrafo que firmaron los Carvajal lo siguiente. Entiendo las reglas, perdón, dice que lo subas un poquito más, Cristian. Entiendo las reglas del programa y acepto seguirlas y obedecerlas según sean cambiadas, modificadas o enmendadas por el productor las veces que lo requiera. Finalmente, esa mecánica tampoco se pudo realizar porque a la final llegaron cinco equipos. Y hasta la semana pasada, como ustedes vieron el programa, no sabíamos quién iba a ocupar el cuarto lugar. Nosotros creíamos que al final íbamos a llegar con cuatro equipos y ya está, sabíamos más o menos, bueno, el cuarto va a quedar. Pero no fue así. Por la bolita que sacamos llegaron cinco. Es por eso que el 3 de noviembre, cuatro días antes de la final, se le envió un correo a Evelyn Ortiz informándole que esta mecánica ya no iba. Y que ahora volvía a ingresar el mejor cuarto lugar y el otro cupo lo iba a decidir el jurado. Ahí está el mail. El cual, el mecanismo ha cambiado y recién se ha decidido hace dos días que ya nadie va a bailar. Las votaciones online no son las más seguras. Hubiéramos querido hacerlo, pero no son las más seguras. Alguien puede entrar y nos malora todo. El jurado, le explican todo esto a Evelyn Ortiz. Y así sucedieron las cosas. El mejor cuarto lugar por promedio fue Cristian Domínguez, quien obtuvo con 36% y Evelyn Ortiz con Fran Gashin y la señora Carvajal tuvieron 33%. El octavo equipo en competencia lo decidía el jurado. El lunes lo ha decidido a las 3 de la tarde. Y yo no sé, Fran Gashin y señora Carvajal, si ustedes crean que en algún momento alguno de nosotros le puede decir al señor Alcántara, a la señora Petos y a la señora Valle Riestra, a la señora Bracamonte, al señor Aguilar y al señor... Arriaza. A ver si yo nos permitiría que nosotros le digamos, mete a tal. Y así fue la elección del jurado. ¿Puedo verlo, por favor? En todo lo que tenía que ver con canto, este grupo, bien, decente, pero en baile, ni lo recordemos. No demostró aptitudes para el baile, para la danza. Para mí nunca estuvo en competencia, ese es mi criterio. Bastante opacos, sin luz. El canto quizá hubiera podido competir, pero a nivel de baile creo que no va para nada. Es un grupo que quiero que vuelva, merece estar con los mejores de la pista. Me parece talentosísimo, pero a mí me gustaba el cantar. Sin comentarios, creo que podemos seguir adelante. No, no, esperábamos más, esperábamos más de ese grupo. Para mí es la campeona del mundo, así que ahí la dejo con mi reina del bueblo. Yo prácticamente ni recuerdo cómo bailaba, eso significa que no, si no me acuerdo es porque estuve en baile. Si hubiera sido solo un show de baile, seguro podrían haber llegado hasta la final. Señor Centeno, ojalá que pudiera estar entre nosotros, mi amor. Llegó cuarta en la temporada pasada, sin embargo, creo que tenemos mejores opciones. Yo creo que Marco, Giovanna y Diana se merecen totalmente regresar. Yo voy por Anaís, Giovanna y Francis. Yo también, tengo el mismo grupo. Grupo Anaís de Cárdenas. Anaís, Anaís. Anaís es la que entra en la competencia. El jurado eligió a Anaís de Cárdenas. Y sus soñadores, Francis y Giovanni. Esa es la única verdad. Esa es la única verdad. Pero obvio, la prensa no contenta con nuestras explicaciones. Y tienen toda la razón. Decidió investigar y hacer llamadas hasta México a los creadores de este formato. A quienes respetamos. Pero además creo que lo que les informaron a los creadores de este formato.